Palabra fiel es esta y digna de ser recibida Buenas noches amados hermanos de Ministerios Palabra Fiel Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes este hermoso miércoles 23 de septiembre que el Señor nos ha regalado Le deseamos una bendecida noche a todos ustedes que están allá en sus casas, donde quiera que se encuentren Bienvenidos y que el Señor los bendiga grandemente por estar conectados este miércoles en esta noche Para recibir la palabra que el Señor quiere traer esta noche a nuestras vidas Es un privilegio nuevamente estar con cada uno de ustedes y sé que el Señor así como ha tocado y ha hablado a mi vida Lo va a hacer a ustedes en sus hogares y a sus familias Hermanos esta noche yo tengo un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y es mensaje de amor Vamos a ver este mensaje de amor que el Señor trae hoy para su iglesia Y para ello amados hermanos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 7 Apocalipsis 2 verso 1 al 7 y dice así la palabra Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete escandeleros de oro dice esto Y pon mucha atención yo conozco tus obras tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado pero tengo contra ti dice la escritura que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido Verso 6 pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios Oremos unos segundos Amado Padre Señor Dios Todopoderoso Te pedimos Señor que en este momento tú Señor a través de tu santo espíritu Seas el que hable a nuestra vida a nuestros corazones Quita todo estorbo Señor que pueda impedir recibir esta palabra Señor Y sabemos que esta palabra no volverá vacía sino que hará la obra y el efecto para el cual ha sido enviada Yo bendigo a cada uno de mis hermanos Señor allá donde quiera que se encuentren En sus hogares en el vehículo donde quiera que estén escuchando este mensaje amado Señor Que tu santo espíritu sea el que toque y ministre cada vida Señor en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén Como bien sabemos hermanos las partes de todo mensaje son cuatro Primero tenemos a un emisor, tenemos a un receptor, tenemos un canal y por último tenemos un mensaje Y estas partes las vamos a ver en este capítulo 2 de Apocalipsis que acabamos de leer Y aquí nos vemos la pregunta ¿Quién es el emisor en esta carta? Amados hermanos esta carta está dirigida a las siete iglesias del Asia Menor y en especial dirigida a esta iglesia de Éfeso Y son palabras nada más y nada menos que del propio Señor Jesucristo hablando directamente a las iglesias Es el Señor Jesús hablando a través de estas cartas a estas iglesias Y el mensaje a la iglesia de Éfeso es también el mensaje a la iglesia de hoy actual No solamente a esa iglesia que está escrita en Éfeso años anteriores Sino que este mensaje que acabamos de leer es para nosotros en actualidad Por ello amados hermanos para entender esto es importante cuando estudiamos el libro de Apocalipsis Conozcamos las divisiones materiales del libro de Apocalipsis Para establecer qué versículo y qué pasaje estamos leyendo y a quién se está dirigiendo Para ello es muy importante que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 verso 19 ¿Por qué? Porque estas cartas están dirigidas para el tiempo actual Y para ello leamos Apocalipsis capítulo 1 verso 19 y pon mucha atención a este versículo Dice la palabra, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de hacer después de estas Pon mucha atención, este versículo se divide en tres, dice escribe las cosas que has visto Lo que se ha visto, lo que se ha visto, las cosas que son y las que han de hacer Cuando estamos estudiando el capítulo 2 de Apocalipsis estamos dentro de este versículo Que son las cosas que son en la actualidad, un mensaje que es para la actualidad Es así que el mensaje de la iglesia de Éfeso se encuentra entre las cosas que son Es un asunto actual hermanos y no tan profético lo que vamos a ver hoy No es un estudio profético, no es un estudio de los acontecimientos futuros Que pudiéramos llegar a estudiar sino que es un mensaje actual Son temas actuales, problemas actuales que tienen que ver con la iglesia En cualquier tiempo y en cualquier momento y pon mucha atención por esto Aquí estamos hablando una carta para las siete iglesias del Asia Y estos hermanos siempre han habido iglesias frías y siempre han habido iglesias ortodoxas Como la de Éfeso, siempre han habido iglesias que sufren como la iglesia de Esmirna Siempre han habido iglesias comprometidas con el mundo como la iglesia de Pérgamo Siempre han habido iglesias impentinentes como Teatira Siempre han habido iglesias moribundas como la iglesia de Sardis que habla este capítulo Siempre han habido iglesias fieles y también iglesias en avivamiento Como sucede aquí con la iglesia de Filadelfia Siempre han habido iglesias apóstatas como la Odisea O sea amados hermanos, aquí se habla de virtudes y defectos que han existido Por los tiempos en la iglesia Por eso insisto, estas cartas que estamos leyendo ahorita, especialmente la de Éfeso Es para nosotros en la actualidad No la debemos interpretar como algo que vendrá en el futuro Sino como las cosas que son, como lo dice Apocalipsis 1.19 Hablamos un breve repaso, quién era Éfeso Era la antigua capital del Asia Menor Dice que con más o menos medio millón de habitantes Perdón, Éfeso tenía acceso al mar Por lo que la hacía de ella una gran metrópolis de comercio Prominente ciudad, centro de idolatría Recordemos tributaba a la diosa Diana en aquel entonces Llamada Artemisa Era una ciudad promiscua Una ciudad realmente que estaba fuera de la moralidad Y estaba viviendo en moralidad Pero en esta ciudad de Éfeso Había una iglesia hermanos Con muchas virtudes Y es la iglesia de Éfeso Recordemos aquí Apocalipsis 2.2 Y leamos el versículo 2 nuevamente Y mira como dice la palabra del Señor Acerca de esta iglesia en el verso 2 Yo conozco tus obras Y tu guardo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Guau hermanos Cuando miramos esto y leemos esto de la iglesia de Éfeso Nos marameamos que era una iglesia Lo podemos leer una iglesia excelente Trabajaban arduamente Sin cansancio Tenían paciencia Perseveraban Eran conocedores de la doctrina Porque dice que probaban a los que se hacían ser Falsos apóstoles Y no lo eran Hermanos Pero algo importante aquí Que el Señor conoce lo más profundo De la iglesia Conoce lo más profundo de ti y de mí Y el Señor no lo podemos engañar Podemos muchas veces engañar a nuestra familia Engañar a nuestros líderes Engañar a nuestros pastores Pero déjame decirte hermano Nunca podremos engañar al Señor Que conoce lo más íntimo Y lo más profundo de nuestro ser El Señor conoce todo de nosotros Dice aquí el versículo 2 Que el Señor conocía sus obras O sea hermanos Esta iglesia no era una iglesia De creyentes inactivos Sino eran creyentes dinámicos Creyentes que trabajaban en todo sentido Dentro de la obra Me imagino que esta iglesia Predicaba Evangelizaba Disipulaba Enseñaba Y hacía discípulos Etcétera, etcétera Era una iglesia que siempre se encontraba Trabajando arduamente Y estas obras No eran llevados a cabo Hermanos Mediante una comodidad Sino que eran llevados a cabo En un ambiente de dureza Que describe el apóstol Juan En estas cartas También dice la palabra Que el Señor conocía su arduo trabajo El calificativo aquí De arduo trabajo Que se usa Tiene que ver con sufrimiento Con dificultad Intensa Algo que produce agotamiento Al que lleva a cabo una labor En estas circunstancias O sea hermanos No era un trabajo De hacer Sino que también era un trabajo Que ellos hacían inagotable Cansado Y era muy abundante el trabajo No eran creyentes Amado hermano Que dejaban la obra del Señor En segundo plano Sino que Daban su esfuerzo primordial Central Y su esfuerzo máximo En la obra del Señor Dando su 100% De capacidad y esfuerzo Esta iglesia No decía Yo voy a servir Después del trabajo Voy a servir Solo un porcentaje De mi tiempo Sino que Esta iglesia Trabajaba de lleno Y hacía otras cosas Además De la iglesia En lo secular Pero daba un trabajo Arduo Leíamos también El versículo 2 De Apocalipsis Que conocía también La paciencia Hermanos Esta iglesia De Éfeso Soportaba Sin desmayar En medio De las circunstancias Seguían activos En la obra del Señor A pesar que Las circunstancias Adversas Le daban motivos Para que lo dejaran todo ¿Cuántos de nosotros Tenemos motivos Hermanos Para ya no continuar? Más sin embargo Hermanos Seguimos luchando Porque dependemos De un poder Sobrenatural Que nos esfuerza Que nos mantiene Con su mano De poder Y su diestra De amor Leamos romanos Capítulo 5 Versículo 3 Y escucha Lo que dice Este versículo Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo Que la tribulación Produce Paciencia Y esto Lo conocía muy bien Esta iglesia De Éfeso No era una iglesia Desesperada Amado hermano No era una iglesia Que renegaba Y que decía Esto no crece Esto no funciona Esto no va a salir bien Todo va de mal en peor No, 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 no Sino que era una iglesia Paciente Una iglesia Que trabajaba Arduamente Trabajaba sin cesar Y tenía paciencia Vemos Que características Hermosas De esta iglesia También dice el Señor Que conocía Que no podía Soportar a los malos Los cristianos De la iglesia De Éfeso Eran cristianos Que podían cargar Con las adversidades Sobrellevar Los conflictos Que se generaban Pero hay algo Que no podían soportar Y era cargar Y soportar A los malos hermanos Eso no lo podían hacer Era una iglesia Que no soportaba El pecado Dentro de la misma Si había alguien Dentro de la iglesia Amado hermano De los denominados Mente abierta ¿Sabes cuáles son Esos denominados Mente abierta? Aquellos que dicen Es que el divorcio Es lo máximo Hay que experimentar Aquellas personas Que dicen Una copita De vez en cuando No es dañina Para convivir Aquellos que dicen La fornicación O las relaciones sexuales Antes del matrimonio No son pecado Eso nos ayuda A conocer más A la pareja Esos Son los denominados Mente abierta Pero esta iglesia Pero esta iglesia De Éfeso Amado hermano A los que eran así Los echaban fuera Los expulsaban Para siempre Porque no podían Soportar a los malos Ni a los que Practicaban el pecado Era una iglesia Muy estricta Y rigurosa Dice también Que probaban A los que se decían Ser apóstoles Y no lo eran Esta iglesia Tampoco permitía Entonces Entrar a los falsos maestros O sea hermano Tenían un conocimiento Bíblico Muy elevado Que permitía Discernir Aquel falso maestro Aquel falso apóstol Y los podían Discernir Por medio de la palabra No se dejaban Engañar por nadie Porque conocían La palabra La escudriñaban Y la estudiaban Cuando nosotros Después de escuchar Un mensaje Ya sea a mí O a cualquiera Tú vas Acudes a tu Biblia Y corroboras Realmente Lo que está predicando Pues esta iglesia De Éfeso Lo hacía Escudriñaba Estudiaba Y podía saber Cuando un falso maestro O profeta Estaba hablando Es lamentable Amado hermano Que la enseñanza Sistemática De la escritura Es rara En nuestros tiempos Muchos creyentes No tienen el hábito De estudio personal Y sistemático De las escrituras Conformándose Con un sermón Semanal O al mes Los mensajes Que escuchamos Hoy en día Con honrosas Excepciones Tienen cada vez Una extensión Y profundidad Menos De la palabra Gracias a Dios Amado hermano Por este Bendito ministerio Palabra fiel Porque en este ministerio Tenemos pastores Y líderes Que nos enseñan Las sagradas escrituras Nos enseñan La doctrina Y nos enseñan Esta palabra Bendita del Señor Muchas gracias Al Señor Por este ministerio Palabra fiel Pero sigamos leyendo Apocalipsis 2 Ahora el verso 3 Y escucha lo que dice Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado El Señor Continúa Reconociéndole Más virtudes A esta iglesia De Efeso Le dice Has sufrido Hermanos El sufrimiento Formaba parte De la experiencia Y del diario Vivir de la iglesia De Efeso Fue una iglesia Que sufrió La persecución Circunstancias adversas Pero esto No fue suficiente Para detener A esta iglesia O sea hermanos Esta iglesia No renunciaba Por cualquier cosa Esta iglesia No renunciaba Y abandonaba Sus privilegios Porque le iba mal En las circunstancias Porque había perdido Su trabajo Porque había enfermado Quizás Porque no me saludaron Mis líderes Porque no me saludaron Mis pastores No, no, no Esta iglesia No renunciaba Ante nada Ni ante la persecución Sino que era Una iglesia Que no Hermanos No desmayaba Cuando dice aquí Que no desmayaba Algunos la traducen Esta palabra Como no te rendiste Los efesios Hermanos Estaban firmes En el Señor Y firmes En el trabajo No abandonaron La lucha A pesar de las circunstancias Adversas Cuantos cristianos Quizás hoy Han abandonado Hermanos No solamente Sus privilegios No solamente El servir al Señor Sino que han Abandonado Al mismo Señor Misericordioso Y de amor Que ha dado A su Hijo Por nosotros Esta iglesia No se rendía Esta iglesia Se dijo No voy a dejar De ir a la iglesia Porque mis líderes No me llamaron Porque mi pastor No me llamó No Esta iglesia Sabía a quien Le servía Y estaba entregada A ella Cualquiera de nosotros Al leer esto Que estamos leyendo Del versículo 2 Y 3 De Apocalipsis 2 Dirá Esta iglesia Es una iglesia Extraordinaria Y diríamos Esta iglesia Que tiene arduo Trabajo Que es paciente Que sabe Que no aprueba A los malos Que sabe distinguir A los falsos profetas Falsos maestros Que tiene paciencia Que no se rinde Diría Esa es mi iglesia Cualquiera estaría Emocionado Diría Esa es mi iglesia Pero ante todas Estas virtudes Existe una Amonestación Y un reclamo Por eso yo te decía El Señor Conoce bien Lo más íntimo De nosotros Muchas veces Podemos Tratar de opacar O tratar de ocultar Nuestra falta De amor Nuestro primer amor Tratando de hacer Las cosas Con excelencia Quizás somos buenos En lo que hacemos Quizás Somos buenos En el privilegio Somos buenos En servir Somos buenos En muchas cosas Pero donde está Tu primer amor Esa sería la pregunta Leamos el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor Mira este reclamo Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor El Señor Le reconoce Todas las virtudes Pero le dice Has dejado Tu primer amor Yo te pregunto Amado hermano ¿Cuál es ese primer amor? El amor al que se refiere Acá Es el amor Ágape O sea El amor De absoluta Entrega Absoluta entrega Es el amor Ágape ¿Y por qué Es tan importante Este amor Amado hermano? Porque si no Tenemos amor Entonces dice la palabra Que no conocemos A Dios Escucha lo que dice Primera de Juan Capítulo 4 Verso 8 El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Mira lo que dice Primera de Corintios Capítulo 13 Verso 13 Y ahora permanece La fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor De ellos Es el amor Mira Cómo le da El realce Al amor El trabajo Sin amor Hermanos Es molesto Para Dios Y molesto Para las iglesias Primera de Corintios 13 Verso 1 Dice Si yo Hablase en lenguas Humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Tú puedes ser El especialista En cualquier cosa Tú puedes tener Todos los dones Y todos los privilegios Pero si en tu corazón Y en mi corazón No existe amor Dice Vengo a ser como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Por eso es importante El amor Pero ahora ponte a pensar Si la escritura Menciona que el amor Es importante Para el servicio Para los hermanos Y para los demás Ahora ponte a pensar Tú Cuanto más Es importante Es el amor Para el Señor Para Dios Amado hermano La iglesia de Éfeso Era una iglesia Con muchas virtudes Pero había dejado Su primer amor Había dejado Su primer amor O sea No estaban siendo Conducidos por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Estaba entristecido Resistido En alguna medida En aquella congregación Porque habían dejado De actuar en plenitud Y habían dejado Al lado su primer amor Y mira Qué triste es Que podamos Buscar al Señor Que sigamos activos En la obra del Señor Que sigamos Predicando la palabra Que sigamos evangelizando Que sigamos trabajando Arduamente en el liderazgo Que sigamos Hermanos Qué sé yo En cualquier servicio Que Dios te ha puesto Pero qué lamentable es Que dejemos A un lado El primer amor Que es lo más importante Porque podemos Tener mucho servicio Podemos tener Mucha entrega Mucha pasión Pero si tú y yo Hemos dejado El primer amor A Dios Dios no estará Agradado De nosotros Hay que tomar en cuenta Que esta iglesia De Éfeso 30 años antes Aproximadamente El apóstol Pablo Cuando se despide De esta iglesia En Éfeso Les desea bendiciones Y mira lo que les dice Leamos Efesios Capítulo 6 Verso 24 Dice Pablo La gracia sea Con todos los que aman A nuestro Señor Jesucristo Con amor Inalterable Amén Dice el apóstol Pablo Cuando se despedía De esta iglesia De Éfeso Ustedes que lo aman Con amor inalterable Era extraordinario Como Pablo se refería A esta iglesia De Éfeso Pero 30 años después Jesucristo Les llama la atención Sobre la ausencia Entre ellos Del primer amor 30 años después Cambia Y el Señor Le reclama Que habían dejado Su primer amor Con todo esto El Señor Sigue amando A la iglesia Pero a ellos Les hace una exhortación El Señor Y aquí viene Algo importante Mira aquí La exhortación Que el Señor Le hace a la iglesia De Éfeso Miremos la exhortación Vayamos a Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 5 Dice la palabra Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no Te hubieres arrepentido Aquí vemos una caída Aquí lo dice la palabra Y también lo exhorta A que haga las primeras obras O sea hermanos Tenía que volver Al primer amor Aquel amor ferviente Que había dejado No se trataba No se trataba acá De un cambio De cantidad de obras O de mejorar las obras Sino la calidad De ellas Esta iglesia Tenía muchas virtudes Pero dice Recuérdate por tanto De donde has caído Y haz Las primeras obras Hermanos Quiero que por un momento Por un instante Tú Ahí donde estás ahorita Escuchando este mensaje Recuerdes Cómo era tu relación Con el Señor Cuando lo acababas De conocer y aceptar Yo me hacía Esta reflexión Yo quiero que tú En este momento Hagas esta reflexión Ahí donde estás Escuchando este mensaje Cómo era tu relación Con el Señor Cuando tú empezaste Con Él Quizás tú venías Y servías a la iglesia Si el servicio Empezaba a las 6 de la mañana Tú llegabas a las 5 Y le decían Hermano Qué bien hacer A las 5 de la mañana Yo vengo aquí A limpiar sillas Qué sé yo Vengo a A barrer el templo Pero yo quiero ser El primero en estar ahí Cuando te daban Un privilegio Tú orabas Horas y horas Por ese privilegio Decías Señor gracias Y te arrodillabas Y buscabas su rostro Y le pedías dirección Cuánto hemos dejado eso Quizás Solo tú y yo Podemos hacer ese análisis En nuestra vida Amado hermano Y el Señor Hoy nos está exhortándote Primeramente a mí Y después a ti Para que busquemos Regresar a ese amor Sincero Y puro De nuestro Señor Cuántas horas O momentos Orábamos Y le pedíamos dirección Al Señor Para todo momento No sé si has dejado De hacerlo o no Pero el Espíritu Santo Hoy A través de esta palabra Te insta Que recuerdes Esos momentos Los traigas a tu memoria Los pongas en tu corazón Y analices Si en verdad Has dejado A un lado Tu primer amor Hoy Es un día En que podamos analizar Que al Señor No le importa tanto Qué tanto trabajemos Aunque es bueno Qué arduo trabajo Qué paciencia Tengamos Qué virtudes Que podamos conocer La palabra Que seamos una iglesia Ortodoxa Fiel en la palabra Conocedora de la misma Que podamos Conocer quiénes son Los falsos maestros O no Los falsos apóstoles O no Porque podamos discernir A través de la escritura Podemos ser una iglesia Que no desmaya Ante las incursiones Difíciles Podemos tener Todas estas virtudes Que tuvo la iglesia De Éfeso Pero el Señor Te dirá Has dejado Tu primer amor Cuánta pasión Tienes ahora Por el Señor Será que las circunstancias Te han quitado La pasión por el Señor Será que la pandemia Ha permitido Que tu corazón Se enfríe Que tu corazón Se aleje del Señor Será que Por no asistir A un templo De forma física Tu corazón Se ha apagado Armado hermanos Hoy es tiempo Que reflexiones Que nosotros Tú y yo Somos templo Inmorada del Espíritu Santo Y que el Señor Habita en ti Y habita en mí Y que el Señor Te anhela Fervientemente Ese amor Entre Él Y nosotros Quiero finalizar Con una Ejemplificación De esta exhortación De amor Y lo quiero hacer Con un pasaje De amor No correspondido Que encontramos En las Sagradas Escrituras Yo quiero que lo pongas Mucha atención A este pasaje De amor No correspondía Y está en Cantar De los Cantares Capítulo 5 Verso 1 al 8 Vamos a leerlo Pero quiero que Lo escuches bien Lo leas bien Y lo analices Cantares De los Cantares Capítulo 5 Verso 1 al 8 Lo leemos Yo vine a mi huerto Oh hermana mía Esposa mía Mira aquí el amado Hablándole a su esposa He recogido mirra Y mis aromas He comido mi panal Y mi miel Mi vino Y mi leche He bebido Comer amigos Beber en abundancia O amados Verso 2 Yo dormía Mis pies Mis pies Día del cerrojo Abri yo a mi amado Pero mi amado Se había ido Había ya pasado Y tras su hablar Salió mi alma Lo busqué Y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Me hallaron los guardas Que rondan la ciudad Me golpearon Me hirieron Me quitaron Mi manto De encima Los guardas De los muros Yo os conjuro Doncellas de Jerusalén Si hayáis a mi amado Que le hagáis saber Que estoy Enferma De amor Que tremendo Estos ocho versículos Que acabamos de leer Es el amado Ustedes Saben de que cuando hablamos De cantar de los cantares Hay varias interpretaciones Una es una interpretación literal De un esposo A una esposa De su amado A su amada Otra es La relación de Dios Con el pueblo de Israel Y otra tercera es Jesucristo Y su iglesia Si lo aplicamos A la interpretación De hoy De Jesucristo Y su iglesia Es Jesucristo Tocándole a su amada A su iglesia Y Jesucristo llega Y le dice Ábreme paloma mía Amada mía Doncella mía Y le lleva flores Y le lleva Tantas cosas Pero le dice A la amada No te puedo abrir Mi amado En este momento Porque me he desnudado Cómo me he vestir Me he quitado Mis calzados Cómo me he Ensuciar los pies No tengo tiempo Para atenderte ahorita Espérame un momento Esta mujer Empieza a vestirse Empieza a poner su calzado Con todo el tiempo Del mundo Creyendo ella Pero sabes que hermano Cuando sale a la puerta Ya no encuentra a su amado Únicamente Abre el cerrojo De la puerta Y dice que destilaba Mirra de su mano Y un olor Fragante Podía oler Pero su amado Ya no estaba En las puertas Ella sale Por toda la ciudad Los guardias La miran La golpean La hieren Y le dice Ayúdenme por favor A buscar a mi amado Porque no sé dónde está Dice que lo buscó Lo buscó Pero no lo halló Y dígale Dice esta mujer Cuando mira a las monsellas Dice por favor Ubiquen a mi amado Y díganle Que lo estoy buscando Y que por favor Venga a mí Porque estoy Enferma de amor No permitas Que esto suceda En tu vida Amada iglesia No permitas Que y tú digas Todavía no estoy preparado Miren yo te quiero leer Este versículo Que tocó mi corazón Y te lo quiero leer Sobre el versículo Cinco y seis El profeta Y teólogo Wim Malgo Escribe un hermoso Comentario al respecto De esto que les acaba De leer Del versículo cinco y seis Y dice Aquí se nos habla De una costumbre oriental Que contribuía mucho A aclararnos Esta imagen De la olorosa mirra En el pestillo De la puerta O sea nos va a aclarar Qué significaba Cuando la amada Abre la puerta Para buscar a su señor Y destila mirra Y mira aquí Esta interpretación Que se hace De esta costumbre oriental Pon atención Dice Pues cuando una Amada Rechaza constantemente O rechazaba constantemente Las declaraciones De amor De su enamorado Este enamorado Visitaba En la noche La casa de su padre O la casa Donde vivía Su amada Prendía Guirnaldas De flores Alrededor De la puerta De la casa Y sembraba En el umbral Flores fragantes Dice Además Dice Pon atención Mira Además Ungía los cerrojos Y los pestillos De la puerta Con un cuento Muy oloroso Él los ungía Con esta acción Dice Probaba El amado A la familia De la joven Que su amor A pesar de ser rechazado Era verdadero Qué tremendo Hermanos El Señor Dejó una muestra De mirra Para declararle Que aunque no haya sido Correspondido Su amor Él sí la amaba Con todo su corazón Qué tremendo Esto que aunque Nosotros seamos infieles El Señor Permanece fiel Amado hermano Aunque nosotros Hayamos dejado De amarlo Quizás como Las primeras veces El Señor Te ama hoy Mucho más Que ayer Y el Señor Te ama Con todas sus fuerzas Hermanos Es posible Que querramos Abrir las puertas De nuestro corazón A nuestro amado celestial Pero demasiado tarde Por muchas razones Que pueden ser Que no estemos preparados Porque no estamos Vestidos de la armadura celestial Porque no hemos expulsado Las pequeñas horas O aquellos pequeños pecados Que no nos dejan Santificarnos Y purificarnos Incluso podemos ser Una iglesia Que trabaja Incansablemente Una iglesia Ortodoxa En la doctrina Estudiosa De la palabra Paciente Sufrida Que jamás renuncia Ante las adversidades Pero si hemos dejado Ese primer amor Absoluto Incondicional El Señor Nos dice Apocalipsis 2 5 Quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras Arrepentido Hoy Amado hermano Es el día Que podemos abrir Nuevamente Nuestro corazón Al Señor Y a nuestro amado Yo te hablo a ti Que me estás escuchando En esta noche Si tú Has dejado Tu primer amor Esta es la oportunidad Que el Señor te da El Señor tocaba Mi vida Y también Está tocando Tu corazón Hoy es el día Que retomemos Ese primer amor Y si tú Que me escuchas En esta noche Nunca le has abierto Las puertas De tu corazón Al Señor Hoy el Señor Está tocando Tu puerta Y te está llamando A ti Para que lo Lo reconozcas Como su único Y suficiente Señor y Salvador Hoy te hablo A ti Amada iglesia Tienes Tenemos Que regresar A ese ferviente Amor No seamos Indiferentes Queriendo suplir Ese amor Con obras Hoy es el día Que nos ha dado El Señor Para acercarnos Nuevamente Con todo Nuestro amor Y con todo Nuestro corazón Y fuerzas Como el primer día Que le creímos Al Señor Y el primer día Que buscamos Su rostro Hoy es el día Hoy Ahí donde estás Hermado hermano En este momento El Espíritu Santo Te da un mensaje A tu corazón Y te dice Amada mía Paloma mía Hermosa mía Ábreme tu corazón Y vuelve A ese primer amor Oramos Señor Mi Dios Todopoderoso En esta noche Señor Hemos escuchado Tu palabra Hemos escuchado Tu exhortación Y sabemos Que tú nos amas Con un amor Incondicional Y absoluto Abrimos nuestro corazón En este momento Delante de ti Nos arrepentimos Señor Si hemos dejado A un lado Ese primer amor Pero queremos hacer Un pacto contigo En esta noche De regresar Retomar A ese primer amor Que nos apasionaba Que nos impactaba Aquel amor Que era Sobre todas las cosas Hoy Señor Queremos volver A amarte De esa forma Incondicional Toca nuestros corazones Señor Ministranos ahí Padre En este momento Donde quiera Que estás Tú Que tu Espíritu Santo Pueda ministrar A cada vida A cada hermano Señor A cada persona Que no te conoce Y que puedas Tú ministrar Ese corazón Para saber Cuánto Tú nos amas Cuánto Tú amas A la iglesia Y cuánto Tú deseas Fervientemente Que tu iglesia Te ame En ese primer amor Incondicional Te amamos Y te bendecimos Señor En el nombre Poderoso De Jesucristo Amén Bendiciones Mi amado hermano Palabra fiel Es esta Y digna De ser Recibida